Música Comenzamos el reporte anual de MLM Shop presentando al grupo que se encuentra a su servicio para cuidar cada uno de los detalles que han hecho de esta empresa una aventura de éxito A mi derecha se encuentra Janmark Conejaye es el director de operaciones quien les va a hablar sobre las estadísticas de la empresa Janmark les mostrará el crecimiento durante el último año y les presentará las cifras más relevantes A continuación tenemos a Joaquín Crespo quien está a cargo de la apertura de mercados Él les explicará la distribución geográfica de las personas en el mundo y la expansión de nuestro modelo de negocios Continúo con nuestro presidente, el señor Pedro Ford quien les hará una sinopsis del nacimiento, desarrollo y proyecciones futuras de MLM Shop Bueno, me gustaría hacer un hincapié a lo que estás poniendo César que realmente somos cuatro acá pero hay más personas detrás que forman parte del staff Quiero nombrar a Jean-Michel Tibó, que es nuestro coordinador de MLM Actualmente está haciendo una gira por Francia También a nuestro director de Europa, a Josep Ángel Colomés Y a nuestro director de España, Albert Nadal Hay otras personas también que forman parte del staff Que están en República Dominicana Y otras personas que se van incorporando para dar apoyo a todo, digamos El plan de expansión que tenemos pensado para MLM Shop Perfecto, gracias Pedro Cada uno de nosotros tiene el propósito de explicarles algún área de competencia de la compañía Y yo quiero comenzar, mi nombre es César Osorio Y estoy encargado de la contratación de los consultores También de las personas que desarrollan toda la estructura legal en los Estados Unidos Y también a nivel internacional Y yo corroboro que se cumplan todos los requisitos Para la segura operación de MLM Shop En cuanto al tipo de estructura jurídica que estamos utilizando en cada una de las regiones Los procedimientos operativos que se están aplicando El tránsito apropiado de los dineros provenientes de sus negocios y de los negocios de sus clientes Y de la aplicación de la normativa, o sea, del marco jurídico En cuanto a prevención de lavado de dinero Como ley patriótica, ley de secreto bancario, Basilea Y los demás acuerdos internacionales que regulan los aspectos operativos de nuestra compañía Ustedes habrán visto cambios recientes que hemos hecho Y su implementación se deriva de las conclusiones que han sacado los expertos jurídicos En normativa internacional y de la forma en que deben realizarse los reportes Los reportes contables para que nos adhiramos estrictamente a las leyes que exige cada país Y así podemos evitar el riesgo de la operación futura de la empresa Y pues por eso contamos también con un equipo de contadores Que tiene amplia experiencia en negocios internacionales Y registra nuestros movimientos de acuerdo a las leyes De los Estados Unidos inicialmente, de Europa En fin, de toda la normativa internacional Para dar una transparencia frente a las autoridades Tanto de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea Y de todos los países en los cuales estamos operando en el momento Esto nos ofrece una tranquilidad absoluta Y nos promete un gran bienestar para el futuro Ahora le quiero ceder la palabra a Jan Mark Que es nuestro director de operaciones Pero ahora lo primero Si me permites, esa parte que tú has platicado Es muy importante Porque bueno, muchos de ustedes vienen de otros negocios Que tienen similares características al nuestro Esos negocios han tenido problemas en el pasado Precisamente porque no contemplaron la parte jurídica, legal De, como decía César, de movimiento de capitales Entonces, en M&M Shop nos preocupa esa parte Queremos estar tranquilos No solo nosotros, ustedes Todos los que formamos parte del proyecto Y es por eso que se está adaptando precisamente Para dar esa seguridad, tranquilidad A lo que es, como digo, movimiento de capitales Que tiene nuestro negocio en particular Entonces, es importante esta parte que tú has resaltado Muchas gracias Pedro Sí, realmente así es Entonces, bueno, ya creo que hemos más o menos dado Una idea general del tema jurídico Y ahora quisiera hacerte la palabra, Jan Mark Para que tú nos cuentes Gracias César Bueno, pues muchas gracias César Yo quiero hablar un poquito de lo que es el negocio Este ha sido un año esplendoroso Un año magnífico para la compañía Para todos los que estamos como clientes Y bueno, para todos los que estamos trabajando también En el staff para dar apoyo La gente se pregunta un poquito Bueno, ¿cuál es el límite de expansión Que podemos tener a través de la publicidad? Y la realidad es que Si hablamos de lo que es la publicidad en línea En todos lados se comenta la publicidad en línea Es algo que está en internet Basta con ver alrededor de nosotros Monstruos como Google Obtienen 95% de sus ganancias de la publicidad Y si hablamos de las cifras A nivel de lo que es Digamos, los pagos que se hacen Las inversiones que se hacen en publicidad en línea El año pasado, este 2014 Que ya salieron las cifras en diciembre Superó todas las expectativas que había de los expertos Y estamos hablando de cifras de 146 billones de dólares Y esas cifras siguen aumentando Y las proyecciones que tenemos para el 2018 Ya es un crecimiento exponencial Que casi llega a duplicarse Entonces, bueno, con esas cifras Podemos ver que hay bastante mercado Como para poder moverse y poder captar Ganancias que podemos distribuir en la compañía Y bueno, eso mismo se está viendo reflejado En lo que es la compañía La compañía empezamos pequeños Si hablamos de enero del 2014 Éramos unos 60, 70 personas Y ahorita ya estamos llegando a las 3.000 personas A 3.000 miembros activos en la compañía De diferentes partes del mundo Mi compañero Joaquín Crespo Ya les dará un poco más detalle De eso, de esos países De cómo se está moviendo Pero bueno, estamos hablando De un crecimiento sostenido Y que es controlado Precisamente porque no queremos Caer en lo que caen muchas de las compañías Que es hacer el efecto de soufflé Donde todo sube, sube Se hace la gran burbuja Y de repente revienta Y todo se viene abajo Entonces es importante eso Que la maduración de la compañía Tiene que ir con su tiempo Y su debida orden A mí me gustaría hacer un comentario A lo que está diciendo Jean Marc Y es el hecho de que Él está hablando solo de M&M Shop Nosotros tenemos un grupo empresarial Las cifras reales superan Por mucho Lo que él ha dicho Y Gracias a toda la gestión inteligente Esas cifras han permitido Darle apoyo Y soporte A lo que es el proyecto De garancia compartida De M&M Shop Entonces para que Tenga Bueno Tenga en cuenta también Porque pues no solo Es M&M Shop O sea Digamos que M&M Shop Es una de las Compañías del grupo Que es muy exitosa Pero hay otras Compañías Que están dando también Dentro del grupo Unos resultados excelentes En cuanto a lo que son Este Los números Pues podemos hablar de que Ya superamos las ocho cifras En lo que son Este Pues los Las entradas De nuestros clientes De nuestros Este Miembros Y estamos hablando De que ya También en lo que son Los depósitos Hechos a sus cuentas Todo eso Estamos en la También en las ocho cifras Y se han pagado Ya más de ocho millones De dólares Durante este año En lo que es Este Pues en retiros ¿No? De nuestros clientes Entonces como Podrán ver Estamos Apenas en los inicios Esto tiene Una gran proyección Y este Desde luego La empresa Siempre anda buscando Nuevas oportunidades Estar al pendiente De lo que está sucediendo En el mercado Precisamente Para poder tener Esa flexibilidad Y este Poder adaptarse A este mundo Moderno Que es muy acelerado Y bueno Pues yo quiero Nada más Este Agradecer a todos Ustedes Que son Los miembros Todas las Las personas Que están Trabajando muy duro Con sus equipos Que han estado Liderando Que han estado Entrenando a su gente Y Atrayendo nuevos clientes Porque han hecho Un trabajo muy fuerte Sin ustedes Esto no podría ser posible Quiero agradecer también A mi esposa Elena Serrano Que está dando Un apoyo muy fuerte Ahí en lo que es soporte Cada vez va incrementándose más A nivel de lo que es El francés El inglés Y bueno Pues este Le quiero ceder La palabra ahora A mi compañero Joaquín Crespo Que es el director De expansión Y de nuevos mercados Y que les va a platicar Un poquito Bueno Cuáles son Esos Este Proyectos Dónde estamos Ubicados Y cuál es la expansión Que estamos viendo Gracias Yanmar Muy bien Pues Por mi parte Como ya bien ha dicho Yanmar Que esta compañía Empezó con Con aproximadamente 60 80 personas Y a día de hoy Ya estamos cerca De ser 3000 miembros Activos En la compañía Entonces Bueno Un poco En la distribución Geográfica Cabe destacar El increíble trabajo De Francia Un país que Se ha posicionado Como el núcleo Del proyecto Tanto en usuarios Como en facturación Y que Sigue creciendo Cada día Más y más Gracias al compromiso Y al espectacular Trabajo que están Realizando sus Miembros En la zona También Muy a la par De Francia Tenemos El excelente Trabajo De los miembros De España Que con el Apoyo De Albert Nadal Y de José Colomés También están Creciendo exponencialmente Y manteniéndose Como el segundo País Con Mejores resultados Y mayor facturación Y si bien es cierto Que Estos dos países Donde se inició En un principio El proyecto Y que actualmente Lideran El ranking De facturación De la compañía No debemos De olvidarnos De los países De habla hispana Países latinoamericanos Que poco a poco Siguen creciendo Y sumándose Al proyecto Destacando Especialmente México Que también Gracias a la influencia De los líderes franceses Está Obteniendo Muy buenos resultados Y también Los primeros Grandes Grupos Que se están Empezando a formar En Colombia Y en República Dominicana Entre otros países También Recientemente El proyecto Se está Asentando Gracias al trabajo De César Para desarrollar Sus actividades Aquí en Estados Unidos Ya hay grupos De trabajo Expandiéndose Y trabajando Arduamente Y también Se está Trabajando En la apertura Del mercado Marroquí Donde hay un grupo Muy importante Que va a ser El grupo Encargado De abrir El mercado Árabe Y esperamos Que en las próximas Semanas Ya la empresa Esté operando Allá Por último No me gustaría Olvidarme De otros países Como Italia Como Perú Como Ecuador Que poco a poco También están Empezando A montar Las bases Para un desarrollo Del negocio En dichos países Entonces Esa es la situación Actual Del desarrollo De la compañía Y bueno Me gustaría despedirme Agradeciendo Si bien al corporativo Por su excelente trabajo También un agradecimiento Especial A todos vosotros Que sois los que Realmente nos hacéis Ser quien somos Vosotros sois MLM Shop Y os felicitamos Por vuestro trabajo Y ya sin más Pues es para mí Darle Es para mí un honor Darle paso A Pedro Ford Terceo de la compañía Que nos va a explicar Un poquito De dónde venimos Y hacia dónde vamos Así que Pedro Bueno gracias Joaquín A mí me gustaría Hablar un poquito De historia Porque bueno Digamos como compañía Empezamos Como has dicho Y como se ha mencionado aquí Muy poquitos Eso fue en un septiembre Del 2013 Y Y la verdad En esa época Había Había Bastantes proyectos Que eran parecidos Al nuestro Hubo muchas personas Que Vaticinaron Que nosotros Íbamos a durar Tres meses Otros más atrevidos Dijeron seis meses Otros dijeron Otros dijeron Un año Y la verdad Es que nosotros Ya llevamos Un poquito más De todo eso No hemos dado Grandes Grandes presentaciones No hemos hecho No hemos hecho Grandes mítines Somos Un grupo Que vamos Creciendo De una forma Podría decir Inteligente Pero La verdad es que Vamos creciendo Y ese modelo Se puede expandir A todo el mundo Igual que Como empresa Como grupo empresarial La búsqueda De oportunidades De negocio No es en un país Si no es en todo el mundo A mí A mi staff Cada día Nos presentan Oportunidades De negocio Lo primero que hacemos Es escuchar Ver a ver si Realmente Ese negocio Que nos están planteando Es realmente Un negocio O es realmente Un riesgo Siempre nos ha caracterizado La prudencia En la toma De decisiones Y eso ha hecho Que hayamos llegado Al punto Que estamos ahora Y que va a hacer Que en el futuro Lleguemos A Lo que tenemos Proyectado Que es que Este modelo De negocio De Emblem Shop Lo disfruten No solo unos pocos Sino Muchas personas Como han dicho Aquí Primero Eramos 40 50 60 Personas En este momento Hay más de 2000 familias Que están viviendo De una forma Bien En varios países Del mundo Entre ellos Francia España México Y otros Que se van sumando Estas personas Han confiado En Emblem Shop Y les ha ido bien Durante todo este Este Tiempo Ha habido muchos Detractores Ha habido mucha gente Que veían Que éramos uno más De los que ha habido Yo creo que el tiempo Nos va a dar la razón Nos la está dando Y nos la va a dar Entonces Como digo ¿Hacia dónde vamos? Vamos Vamos es a hacer Que este negocio Sea universal Y vamos a incorporar Diferentes cambios Diferentes Mejoras Porque uno de los eslóganos Que tenemos es La mejora continua Pero siempre Hecho de una forma Inteligente Y prudente Con el fin De darle Lo que siempre Nos han preguntado Sostenibilidad En el tiempo Durabilidad Palabras que A todo el mundo Le preocupan Y que de momento Nosotros hemos ido Demostrando Con el trabajo Diario Yo les quiero agradecer Desde aquí Como han hecho Mis compañeros El apoyo que están dando A M&M Shop Y a todas las actividades Que está haciendo La empresa Sobre todo A ese trabajo Diario Que no se ve De personas Líderes Que están Apoyando Todo el proyecto Pero que desde Dirección Desde el staff Estamos viendo Su trabajo Gracias Y gracias A todos Los que también Se van incorporando Y que van creyendo También En el proyecto Porque hacen Que esto sea Viral Que es en realidad Lo que Todos deseamos Que algo que sea bueno Lo pueda disfrutar Todo el mundo Gracias Y me despido De ustedes Con un chapo Y me despido